Eres mi pasión, eres mi pasión No es fácil, pero es un gran privilegio Me pregunta un amigo en Nicaragua Andábamos en una misión con mi esposa hace cuatro años Dios puso en mi corazón el deseo de ir a predicar al Evangelio Donde no hay una persona que lo esté esperando a usted Porque que lo estén esperando a uno con sopa de gallina y carne asada Eso es fácil, cualquiera se anima a ir Pero yo le dije a mi esposa vamos a ir donde no conozcamos a nadie Ni nadie nos conozca a nosotros Y Dios nos llevó a un lugar que se llama Río Blanco Que pertenece al departamento de Matagalpa en Nicaragua No sé si hay algún nicaragüense aquí Ahora hemos, tiene que haber nicaragüense Y hermanos fue una de las experiencias que, gracias hermano, que marcó mi vida Como misionero Recuerdo que lo único que nos quedaba en el carro donde andábamos Era un par de sandalias de mi esposa Y antes de venirnos llegó una mujer Y dijo no queda algo por ahí para mí Y tuvimos que dejarle aquellas sandalias Pero es tan grande la satisfacción Saber que un par de sandalias no son nada Jesús dejó su trono Dejó su gloria Renunció a la adoración de los ángeles De los querubines Renunció a su ser Él se hizo hombre Sufrió como hombre Para darnos la salvación a nosotros Todo lo que usted pueda hacer por él No es nada comparado a lo que él hizo Y me dice un hombre Antes de salir de aquel lugar Usted vive del evangelio Y le dije no amigo Yo vivo para el evangelio Cuando vive para el evangelio Usted tiene que vivir para el evangelio Y cada día de su vida Vivirlo en el evangelio Y representar el evangelio de Cristo Hay quien se cree misionero Porque hace misiones Pero misionero es todo aquel que tiene una misión Y nuestra misión es Llevar la palabra de Dios Nosotros no somos representados por el evangelio Sino que el evangelio es representado por nosotros Usted es el evangelio Este evangelio no tiene pies Sus pies son los pies del evangelio Este evangelio no tiene manos Sus manos son las manos de este evangelio No tiene boca este evangelio Su boca es la boca de este evangelio De manera que todo lo que un misionero hace Tiene que hacerlo para Dios Evangelio de Juan Vamos a ir a la palabra Está aquí mi esposa Y el último de mis hijos Porque ya la familia creció Tengo una hija casada Y otro muchacho en la universidad Y a mi tierno que me acompaña en esta noche Evangelio de Juan capítulo 10 Oh Dios está en este lugar hermano Que bendiga el pastor Marcos Somos amigos de hace muchos años De Manorron y Tobar también La primera vez que nos vimos Era un muchachito, un chamaco Soltero, presidente de jóvenes Y me invitó a la iglesia Ahora ya es en el evangelio Un siervo de Dios realizado, formado, guerrero Y dispuesto a servir a la obra del Señor Evangelio de Juan capítulo 10 Versículo 27 Vamos a leer hasta el 30 ¿Lo tenemos? Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo O del Espíritu Santo Amén Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Mi Padre que me las dio Es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar De la mano de mi Padre Yo y el Padre Uno somos Palabra de Dios Yo quiero que haga una oración conmigo en esta noche Y usted le diga al Señor Estas tres palabras Señor Ábrame Que yo oigo Dígale una vez más Señor Ábrame Que yo oigo Amén Gracias Señor Amén Siéntese hermano Hoy quiero hermanos meditar en esta noche En un tema titulado Salvo siempre salvo Cada vez que el Evangelio es predicado En estos tiempos La gente se hace idea de lo que nosotros predicamos Fue el problema que hace cinco años tuve Como misionero en Costa Rica Cuando llegué a la ciudad de San José En donde está la sede más grande de ese canal llamado Enlace Y me dijeron Es usted uno más De estos Si usted es uno más de estos Váyase de aquí Porque ya estamos cansados De que nuestros pueblos Se les venga a quitar lo poquito que tienen Amén Porque la gente tiene una idea equivocada de lo que es el Evangelio Yo compartía con el pastor Dionisio Dios le bendiga Perdón Edelilson Hace un mes atrás Un tema que titulaba Los cinco Evangelios modernos que no salvan Y la gente tiene una idea de lo que es el Evangelio Pero no lo que es el Evangelio en sí Y si usted es un misionero Una misionera Asegúrese que está representando el Evangelio verdadero El Evangelio de Cristo El Evangelio de poder El Evangelio de salvación El Evangelio de transformación El Evangelio de la regeneración El Evangelio de la nueva vida Porque si no es así Usted No podrá ser un misionero Porque Dios quiere gente que lo conozca a él Para usted presentar a Dios Tiene primero que haberlo conocido a él Hay gente que habla de lo que no sabe Amén Como aquellos que fueron a reprender aquel demonio Y le dijeron Te reprendemos en el nombre de Jesús que predica Pablo Y los demonios le dijeron A Cristo lo conocemos Porque Cristo es conocido hasta por los demonios Y sabemos quién es Pablo ¡Gloria al Señor! Pero ustedes ¿Quiénes son? Cuando conocemos el Evangelio verdadero Esta doctrina Salvo siempre salvo A principios de los 90 Vino a torcer muchas congregaciones Porque tenía como base El invertinaje Que usted solo necesita creer en el Evangelio Y usted es salvo ya Amén Que usted solo necesita Estar en una iglesia Y usted ya es salvo No importa lo que usted haga No importa como usted viva Pero hoy vamos a ver Si eso es cierto O es falso Le pregunto a usted ¿Es cierto o falso para usted? ¡Voderoso Señor! ¡Aleluya! ¡Mira hermano! Como pastor Me ha tocado oficiar Servicios funerales En donde No sé Para dónde mandar El individuo que está ahí Amén Porque nunca dio fruto de creyente Porque nunca dio fruto de convertido Y Cristo dio señales inequívocas Los creyentes no se conocerán por la ropa No se conocerán por el velo Sino por los frutos Porque hay gente que anda bien vestida Porque hay gente que anda bien Aparentemente reverente Pero sus frutos no representan El evangelio de Cristo ¡Aleluya! Son como los árboles Oh cuánto se parece el árbol de limón Al de naranja Pastor Hasta las hojas Usted agarra una hoja de naranja Una hoja de limón La destripa Y huele igual Pero el naranja es dulce Y el limón es ácido Amén Las hojas del aguacate Y del zapote Como se parecen Pero uno se puede comer Hasta con tortilla Y al otro no Porque el fruto es distinto Y esta doctrina Explotó en el mundo religioso Muchos creyentes Se descuidaron del evangelio Y acabaron sintiendo Un evangelio Que Pablo le dice A los hermanos En Galacia Que no es evangelio Amén 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 Ojalá que manantiales No parezca Representando el evangelio Que no es evangelio Para muchos El evangelio Es como la vacuna Contra el virus Hay gente Que le creen Que porque ya está vacunado El virus Ya no le va a dar Ya no se quiere dar las manos Ya no se quiere poner mascarilla Ya no quiere guardar La distancia social Porque ya está vacunado La vacuna No te garantiza Que el virus No te va a dar Amén Lo mismo es el evangelio De Cristo Que tú un día Lo hayas recibido No te garantiza Que va a ir al cielo Amén Tienes que luchar Por la palabra Tienes que luchar Por la salvación Pablo dice Y no procuréis Volver otra vez Al yugo de esclavitud De la cual Un día fuiste libertado Si no mantente firme En la libertad Con que Cristo Te hizo libre Cada vez que usted Acepta a Cristo El diablo se levanta En contra usted La misión de él Es hacerlo retroceder En traerlo otra vez A la esclavitud Y esta doctrina Fue un arma Poderosa En la mano De Satanás La base De creer Que una persona Siempre será salva Es bíblica Es una base Irrefutable Porque Cristo Dice claramente Yo les doy Vida eterna Él no dice Yo les voy a prestar La vida Les doy Vida eterna Si yo le presto A mi carro Al hermano De Lilson Lo que yo estoy Esperando Es que me lo regrese Porque es prestado Amén Y el título Está en mi nombre Pero Dios No dijo Le voy a prestar La vida Dijo Le doy Vida eterna La segunda palabra Que asegura Que salvo Siempre salvo Es No perecerán Jamás Jamás Esa palabra Jamás Hermanos Es tan grande El significado Que Jesús Solo la usó Tres veces En todo su ministerio Tres veces La primera vez Que la usó Fue cuando fue A la ciudad De María y Marta Y resucitó A Lázaro Y le dijo A María y Marta Yo soy La resurrección Y en la vida Y el que cree en mí No morirá Jamás Amén La segunda vez Que la usó Fue en el pozo De Jacob Con la mujer Samaritana Cualquiera Que me viera De esta agua Volverá a tener sed Pero el que me viene Puedes bailar Puedes bailar Con aquellos que predican Fueron catedráticos Fueron catedráticos Porque ahora No se va a ir No se va a ir Amén Queridos hermanos Cuando una persona Ha tenido un encuentro Con Dios Y tiene una relación Con Dios Él no permite Que esa comunión Se corte Por nada Aleluya Miren Una persona Que ha tenido un encuentro Con Dios Aunque lo corran De la iglesia No se va No se va hermanos Es que no tiene Para donde Amén Miren Los creyentes Que no han tenido Un encuentro Con Dios Ni en las iglesias Son estables Ya aprobó Todas las iglesias Que hay en Nueva York Lo corrigen De aquí Se va para otra Lo corrigen Allá Se va para otra Y anda diciendo Que ahí no lo quiere El problema Es que él No ha tenido Un encuentro Con Dios Aleluya Escuchaba Un pastor Dar un testimonio Que da vergüenza Que a su iglesia Llegó una mujer Que me diga A las hermanas Amén Fíjame a menos hermanos Que cuando me pase Para este lado Las hermanas Van a gritar De verdad Aleluya A su iglesia Llegó una mujer Llorando Porque No se sentía bien En la iglesia Donde estaba Y él le preguntó A esta mujer ¿Por qué no se sentía bien En la iglesia Donde estaba? Porque es que En la iglesia Donde yo estaba Conmigo Así en el culto Conmigo Conmigo Así en el culto Solo porque Me pinto Solo porque Me rapo La ceja Solo porque Ando uñas A clínicas Solo porque Me pongo Pantalón Solo porque Ando con Dicen Dicen Que yo soy Esabel Y conmigo Así en el culto Este sinvergüenza Pastor Asalariado Engañando A la gente Le dice Pero Cristo Así te ama Eso nadie Lo niega Eso nadie Lo niega Pero oiga lo que dice Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 18 Yo reprendo Y castillo A todos Los que amo Sé pues Celoso Y arrepiente Aleluya Apocalipsis Capítulo 3 Verso 10 Dice esto Dice el santo El verdadero Yo conozco Tus obras Que no eres Ni frío Ni caliente Ojalá Fue ese frío Dice Dios Oh caliente Pero por cuanto Eres tibio Te vomitaré De mi boca Amén Podremos nosotros Detener a alguien En el cuerpo De Cristo Cuando él Lo esté vomitando Yo la puedo Engañar a usted Hermana Rápese la ceja Póngase uñas Haga lo que quiera Y Cristo La va a seguir amando Pero en aquel día Usted Será vomitada Por él Alabado sea Dios Porque para mantener La salvación Tenemos que mantener Nuestra relación Con Dios Amén Amén hermano Aleluya Y también recibió un nombre Este pastor Amén Aleluya Recibió un nombre Recibió un nombre Que se iba quejando De las otras iglesias Amén Aleluya Y porque te veniste De aquella iglesia Es que los pastores Conmigo Hacían el culto Y porque contigo Y porque contigo Es que fíjese que Cuando había un clásico Barcelona Real Madrid Yo iba con la camiseta Del equipo A la iglesia Y él me reprendía ¿Qué tiene que ver La camiseta? No La camiseta no tiene Tú es que tienes Mucho que ver Aleluya Amén Si la camiseta Habla un trapo Pero tú eres un siervo Tú eres el templo Del Dios vivo Alabado sea el Señor Eres el templo Del Espíritu Santo Y el apóstol dice No sabéis Que el Espíritu Que Dios Ha hecho morada En vosotros ¿Cuánto tienen Ese Espíritu morando Dentro de ellos? Os anhela Cenosa Amén Miren Los cielos No solo son de los hombres También es de Dios Amén ¿O a qué hombres Le gusta que sus mujeres Estén coqueteando Con otras pues? ¿A quién? No Si usted es siervo De Dios Tiene que ser de Dios Y deje las cosas Del mundo Para el mundo Y usted ocúpese De las cosas De Dios Para ser salvo Siempre salvo Usted tiene que mantener Viva su relación Con Dios Y él dice claramente Yo conozco Mis ovejas Y mis ovejas Me conocen ¿Cuánto conoce La voz de Dios? Porque la oveja Tiene muchos problemas Aquí en los cascos En los ojos No ven bien Sus cascos Son frágiles No pueden estar En lugares húmedos Ni en lugares muy duros Amén Tienen que estar En un lugar De ambiente bueno Si usted sube A una oveja A una montaña Hermano Esa no es cabra Es oveja Allá están las cabras Amén Las cabras Están arriba de una piedra Ya suben a comer Una oveja No porque es delicada Pero sabe que hay algo Que tiene las ovejas Tienen un oído Pero bien agudo Amén Te voy a poner un ejemplo A que se refiere Jesús Cuando dice Mis ovejas Oyen mi voz Cuando Jesús Estaba en su ministerio Los pastores Pastoreaban En los bosques Durante el día Pero en la noche Se reunían En un lugar Que fuera lo más Desértico posible Para evitar Que entre Los árboles O la maleza Se pudiera ocultar Un lobo Los lugares Que ellos pastoreaban Eran lugares Limpios Y no había Tres Corrales O toriles Sino que había Uno solo Y ahí entraban Todos los pastores Y todas las ovejas Y no es como La gente Dice que en toda Familia Hay una oveja negra No Todas eran blancas Todas eran blancas Pastore Eniso Amén Todas eran blancas Y podía Cualquier pastor Pelearse Que esta oveja Es mía O confundirse Esta es oveja Mía Pero ellos No tenían Problemas Que las ovejas Durmieran Revueltas ¿Sabe por qué? Cuando el alba Rayaba El pastor Se levantaba Y llamaba A sus ovejas Y cada oveja Distinguía la voz De su pastor Hay gente Que a todo Le llama A voz de Dios Hay creyentes Que a todo Le aplauden Diciendo que Dios Cuando Dios No está hablando En todos lados El que tiene Que distinguir La voz De Dios Es usted Como oveja De Dios ¿Cómo va a distinguir Usted la voz De Dios? Teniendo una relación Con Él Amén Dios bendiga A los casados Levante la mano A los casados Vamos hasta arriba Que la fulana Lo está viendo Que tanto conoce Usted a su oveja Yo conozco Tanto a mi ovejita Que en un texto Yo sé Si está bien O está mal En un texto Que me mande Yo sé Si las cosas Andan bien O andan mal Porque conozco Cada tilde Cada acento Cada palabra Que sale De sus labios Amén Y usted Que tanto Conoce a su pastor Yo puedo Andar en una Tienda Donde hay Diez mil Personas Pero si yo Le hablo A mi ovejita Entre diez mil Mujeres Ella sabe Cuando el pastor Le está llamando Un silbido Le pego A mi ovejita Y para la cabeza Ella sabe Que ahí está su pastor El rebaño De Dios No es aquel Que anda De aquí Para allá No es aquel Que se alimenta De cualquier cosa Es aquel Que está pendiente De la voz De Dios Mire Las ovejas Oye la voz De Dios Aun cuando No sea a favor De ellos Saben distinguir La voz de Dios Hay hermanos Que distingue Que es con él Solo cuando Lo están elogiando Solo cuando Se trata de bien Pero el que es Oveja de Dios Cuando se trata de mal También entiende Se acuerda Usted cuando Dios Hermano Reprendió a Elías A través de Samuel Samuel era un cipote Hermano Era un muchachito Samuel pudo haberle Dado hasta de cachetadas Como lo hicieron Con José Cuando le contó El sueño De la luna Del sol A sus padres Esa noche A José lo mandaron A dormir bien cacheteado Solo eso faltaba Le dijo su padre Que esperes Que yo y tu madre Los inclinemos a ti Amén Pero cuando amaneció Aquella noche Elí llamó a Samuel Y le dijo Ven para acá muchachos Declárame todo Lo que Dios Te ha dicho Amén No me cura nada Y Samuel Le dijo a Elí Todo lo que Dios Le había dicho Y ninguna Y ninguna De las palabras Que Dios Le dijo a Samuel Eran palabras De consuelo Ni de agravos Eran palabras Con A y sin H Como dijo El hermano Claro Pero sabe Pero sabe que hizo Elí Y obedecerlo a Él Y obedecerlo a Él ¿Qué dice Rebelde? Todas estas bendiciones Se convertirán En maldición Y vendrán sobre ti Aleluya O sea que no está fácil Hermanos Eso de salvo Siempre salvo Amén Todos los misioneros Tenemos que tener El cuidado El celo De Dios De no hablar Lo que Dios No nos ha mandado hablar De no decir Lo que Dios No nos ha mandado decir De no prometer Lo que Dios No ha prometido Porque el mundo No necesita más confusión Ya está confundido Me dijo un amigo ¿Y por qué Dios No mandó a su Hijo A condenar al mundo? ¿Sabe qué le dije yo? Porque condenado Ya estaba El mundo Ya está confundido No necesita Que lo confunda más El mundo Necesita Que usted Le aclare la mente Que usted Le aclare El corazón Que usted Le aclare Las ideas ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la voz De Dios Aleluya Que bueno es el Señor No se preocupe Yo ya voy a terminar Aleluya Tiene que haber tenido Un encuentro con Dios En segundo lugar Para ser salvo Siempre salvo Usted no tiene que dejar De seguir a Dios Tiene que seguirlo Todos los días Jesús dijo Si alguno quiere Venir en por de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz Ese es el problema Que nosotros No brincamos La palabra que sigue A tome su cruz Allá hay una palabra Intermedia Que dice Cada día Hay una palabra Intermedia Tome su cruz Cada Día Hay creyentes Que sigue a Dios Sábado y domingo Aleluya Hay creyentes Que sigue a Dios Solo en el verano Otro solo en el invierno Cuando ya le cierran La playa El parque El mall Entonces aparece La iglesia Cuando ya no tiene Poder irse Gloria a Dios Cuando no hay carne asada No hay picnic Ni baby shower Ni cumpleaños Entonces busca La casa de Dios No El que es creyente El que tiene una relación Con Dios Ese sigue a Dios Cada día Aleluya Como decía El salvo Que leía El hermano Marcos Te exaltaré Señor Mi Dios Y alabaré Tu nombre Eternamente Y para siempre Cada día Te bendeciré Cada día Te alabaré Cada día Predicaré Tu palabra Cada día Hablaré De tu evangelio Cada día Buscaré Un alma Cada día Buscaré La salvación Cada día Amén Cada día Usted tiene que ser Un misionero Cada día Hace ocho días Ayer Hace ocho días Yo iba para Virginia A una misión Y yo vivo A Dorita Del Parway Hermano Una cuadra Tengo que doblar Y estoy en el Parway Para Virginia Pero ese día Hermanos Cada vez que yo salgo A misiones Yo hago el termo De café en la casa Pero ese día Hermano Tobar No quise hacer café En la casa Había decidido No tomar café Ya cuando voy Allá por Pensilvania Compro uno Pero cuando me sigo En el carro El señor pone En mi corazón Manejar De Rust De La Hempstead Al Don Quindona Por un café El tráfico Estaba feo Y el tiempo Me estaba avanzando Pero cuando llego Al Don Quindona Hay un joven Desesperado Que caminaba Para allá Caminaba Para acá Y yo dije Gracias señores Esa es la razón Por la que yo estoy aquí Alabado Esa es la razón Por la que estoy aquí Porque hay gente Hermanos Que dice Yo no tengo papeles Para ir a Guatemala Yo no tengo papeles Para ir a África Pero tienes una lengua Pero tienes un compañero De trabajo Tienes un vecino Con el que habla De novelas Y chismes Háblele del evangelio Esa es su visión Yo le digo A este joven Te veo preocupado Te pasa algo Y me dice Es que tengo ganas De un café Y no se ingres Y le digo Pero la desesperación Que yo veo En ti No es por un café Hay algo más En ti Y llorando Me dice Hermano Es que vi Que yo voy A esa iglesia Católica Pero no me alimenta No me siento bien Y le digo Yo conozco Una iglesia Donde tal vez No te sientas bien Pero vas a sentirte salvo Pero ahorita Yo voy para Virginia Y regreso Hasta el lunes Mire hermano Usted no tiene una idea Las veces Que ese joven Me ha marcado ¿Cuándo va a regresar Para que me lleve A la iglesia? Aleluya Y no había podido Llevarlo hasta ayer Hermano Lo lleve a la iglesia Y el predicador Y el predicador Dando vuelta Alrededor De él Para llamarlo Y una vez Se levantó Y dice Yo quiero recibir A Jesús Yo quiero que usted Entienda Querido hermano Que usted tiene Una misión En esta tierra Y es llevar El evangelio La buena nueva A todo el que lo necesita Me dijo un hermano ¿Por qué ese evangelista Usted hermano? Y le dije Porque vivo Para predicar Este evangelio Amén Si hay que ir a la cárcel Vamos a la cárcel Porque quien venga Estados Unidos Ahora quien venga aquí Amén Pero hay almas Que se están perdiendo Sin Dios Donde no hay dinero Pero hay almas Amén En la materia Del evangelismo En teología Hay una pregunta Con Consonantes Grandes Que dice ¿En donde pesca Un pescador? ¿Cuánto sabe La respuesta? ¿En donde pesca Un pescador? Donde hay peces A veces los peces No están en un edadio No están en un cine No están en un teatro Están en una aldea Pobre Donde fue el pastor Claros Pues allá hay que ir Felipe Dios lo mandó Al desierto Por uno Amén Por uno Pero le llegó La palabra De Dios Así que Grábese solamente Querido hermano Usted quiere ser salvo No deje de seguir A Jesús Que el día Que usted aparezca Siguiendo otro Usted se perdió La Biblia dice Que ciego Que guía ciego Ambos caerán En el hoy Hay gente Que ya no sigue A Jesús No Ya sigue pastores Ya sigue evangelistas Ya sigue profetas Ya no es creyente Es un fanático Aleluya Usted tiene que seguir A Cristo Y estar donde Este Cristo Y andar donde Hace Cristo Porque él Tiene que ir Delante de usted Siempre A ver Cuántos son creyentes En el trabajo Hermano Aleluya Hay gente Que en el trabajo No es creyente Hermano A ver Pero por qué No es creyente En el trabajo Porque le da vergüenza Decir que es creyente Y que digan A los amigos Pero ella es creyente No Usted tiene que ser Creyente En el trabajo Usted no sabe En qué momento Va a necesitar El poder de Dios Usted no sabe En qué momento Va a necesitar La gloria de Dios Y tiene que andar Con usted siempre Amén Donde quiera Siga Cristo Sea seguidor De Jesús Un seguidor De Jesús Hermano Mire Es tan celoso De las cosas De Dios Y de lo que es Dios Que no se conforma Con cualquier cosa Aleluya Antes que pasara La pandemia Lo más duro La pandemia Y los templos Estaban cerrados Yo pensé Que cuando se abrieran Las puertas Hermano Tobal Iba a ser como Cuando se abren Las puertas De Walmart En Black Friday Que hasta el portero Matan Amén Alabado Dios Aleluya Y ya viene Black Friday Si usted piensa Que yo estoy Hablando de varios El jueves A las 10 de la noche Hay 300 personas En la cola de Walmart Y lo van a abrir Hasta las 5 de la mañana Amén Así pensaba yo Yo me hacía la idea Cuando se abran Las puertas De las iglesias Los creyentes Van a estar desesperados Pero sabes Que me ha llenado De dolor El alma Que hay ingratos Que todavía No han regresado Se enfriaron Se acomodaron Se conformaron Se confundieron Se están alimentando De puro maruchaje espiritual De comidas recalentadas Precocidas Momentanas Momentanas ¿Sabes cuál es el problema De esa clase de comida? ¿Sabes cuál es el problema? Que no sirven Para crecer Solo para importar Ay ya me metí en problema También gordito En la cuarentena El crecimiento No le da problema A nadie hermano Pero la gordura ¿Quién se queja Porque el hijo Le está creciendo rápido? Pero cuando se nos están Engordando Nos preocupamos Y más cuando uno es joven Y la gente Rebaja Al botar cipote Cuídate Esas clases De comida espiritual Están engordando A los pueblos Pero no están creciendo Amén Graves eso Comiendo McDonald's Burger Quinta copel Usted va a engordarse No va a crecer Ni fuerza va a tener Porque todo eso No tiene vitamina El papel Lo dice Deseado como niños Recién nacidos ¿Qué dice? La leche espiritual No adulterada ¿Cuántos saben Dónde está La leche frita En la palabra De Dios Usted tiene que Seguir a Dios A través de la palabra Todos los días De su vida Cada culto Usted tiene que Desesperarse Por estar ahí Amén Nosotros en el culto Misionero Todos los cultos Cuando nos gusta Estar en los cultos Hermanos A gente que vive Quejando Es que yo no tengo Tiempo hermano ¿Quieren que le diga algo? Yo tampoco Amén Yo tampoco Hay gente que No es que yo soy Una persona muy equivocada Le digo algo Yo también Si yo le leyera A usted mi agenda Usted no duerme Esta noche Le da A qué caso Lo de pensar Lo que yo tengo Que hacer Yo entro a las 7 De la mañana A trabajar Pero a las 4 y media Comienzan mis días Amén Hay gente que dice Es que yo no me queda Tiempo Y trabajo en una factoría A las 4 y media Y ya está en la casa Yo trabajo En construcción Y a veces Llego media hora Antes del culto A la casa Y en media hora Pastor Yo como Me baño Y duermo En media hora En media hora Y yo le digo A mi esposa Voy a ir a descansar 10 minutos Si no salgo En 10 minutos Entre y sáqueme Porque yo no me duermo Pastor Yo me desmayo A la causa A Dios Porque ando exalto Ando cansado Porque la gente Pregunta ¿Y cuándo va a descansar Hermano? Cuando me muera Ay cuando yo me muera Ahí va a leer el rótulo Descanse Paz Pero mientras Este vivo Cada día Hacer la obra De Dios Mientras Usted Este vivo Cada día Hacer la obra De Dios Yo no soy Como hay gente Que duerme Sin hacer la obra De Dios Hermano Como es que la gente Duerme Sin orar Como es que la gente Duerme Sin evangelizar Como es que la gente Duerme Sin sentir a Dios En su vida Miren hermano Antes de irse a contar Esta noche Si usted no ha sentido A Dios No se acueste No se duerma Porque si no lo siente Dios 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 se ha retirado De usted Termino Para ser salvo Siempre salvo Hay que confiar En el solo poder De Dios Hay gente que confía En sí mismo Hermano Amén Hay gente que confía No hermano Si esto yo ya me lo sé No Tú no sabes nada Tú no sabes nada Lo que tienes En la hora de la prueba No te sirve Usted sabe Quienes son los que van A sobrevivir Este virus Y todo lo que digan Los que confíen En Dios Aleluya Me dijo Un hermano Y entonces ¿Por qué se pone mascarilla? Porque hermano A veces la gente En la iglesia se queda Aquí no es nada hermano Miren la radio ¿Cómo es su nombre hermano? Mano Renato En la radio Donde yo predico La palabra de Dios Para entrar a la radio Literalmente Tenían que rociarlo De la cabeza Hasta los pies No choice Aleluya O te dejas rociar O no entras a predicar Te parabas en la puerta Y te decía el oficial Cierra los ojos Y comenzaba a rociarte De arriba hasta abajo Levante los tacones Rociaba hasta los atatos Amén Y no te podías Remover la mascarilla Ni para rascarte la nariz Y ahí pasaba Y dos horas Metido Hablando la palabra De Dios Y me dice un amigo Si confía en Dios Porque no venga uno A través del internet ¿Por qué no se quita La mascarilla? Ahí está Y eres hijo de Dios A mí mire el diablo Lo tienta a uno Y le dije yo Mire amigo Le dije yo Si a mí me pidiera la ley Tres mascarillas Me pusiera tres mascarillas Aunque no cumplí en ninguna Porque mi mascarilla se llama Jesús de la sangre Él es el que te cubre Él es el que te guarda Él es el que te protege Él es el que te ampara Las mil y se caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Porque Jehová celosamente Guardará tu casa Tu morada Tu entrada Tu salida Desde ahora y para siempre Salva aquel que confía en Dios Jesús dijo esta parábola A unos que confiaban en sí mismos También le refirió esta parábola Y le dijo dos hombres Subieron al templo ahora Uno era fariseo Y el otro era publicano Uno oraba consigo mismo Porque la gente que confía en ellos Habla consigo y no habla con Dios Oraba consigo mismo y decía Padre te doy gracias Porque no soy como los demás hombres Mentirosos Ladrones Adúlteros Es más no soy ni como este Amén Yo ayuno dos veces Hay creyentes que ni del año Ayuno dos veces Yo ayuno dos veces por semana Yo Diezmo Todo lo que poseo Y hermano Hermano Hasta la ofrenda Que da la lástima El que ya no le agarra La lavadora Y se viene a meter La iglesia Ahí en el Sobre misionero Aparecen los que ya no le agarran Ni en el bu Ya el tesorero No necesita calculadora Sino plancha Para estirar A los aturados Que te trae Amén Si supiéramos De quién son Se los regresamos Mejor Amén Amén ¿Sabes qué hago yo Cuando agarro mi dinerito? Los más nuevos Los pongo aparte Y le digo Señor Ayúdame Para que estos sean Los que vayan En la ofrenda Aleluya Aleluya Porque como pastor Yo le he enseñado A la iglesia A los campos blancos Que Dios me ha permitido Levantar Hermano Usted quiere que esta iglesia Prospere Háganla prosperar Aleluya Amén Porque hay hermanos Que quieren que la iglesia Prospere Y el único Que no prospera Es él Hace 20 años Está echando un dólar En la ofrenda Ya Tiempo que pase De ahí hermano Todo ha subido Menos la ofrenda De los hermanos Aleluya Pero somos misioneros Hermano Levanten la mano A los misioneros Somos misioneros Aleluya Y tenemos que comprometernos Más con el Señor Aleluya Está bueno ¿Cómo sobrevive Departamento misionero De las iglesias Hermano? Confiando en Dios Miren Si nosotros hacemos Los numeritos No cuadran No cuadran No dan Déjenle los números A Dios Usted solo haga la obra Amén Amén Como misionero Yo he entendido Un misterio Nunca tengo nada Pero nada Pero nada Me hace falta Amén Dijo un pensador Rico No es el que tiene Todo Sino aquel Que no necesita Nada Aleluya ¿A cuánto le hace falta Algo aquí? Poderoso Jesús Estamos completos Aleluya Aleluya ¿Usted quiere ser Santo querido hermano? No deje de confiar En Dios La Biblia dice No confíes En el príncipe En el hijo de hombre Porque no hay en él ¿Qué dice? No hay salvación En él Usted confía En Dios Hay hermanos Que se van a la iglesia Es que el hermano Fulano me critica ¿Quién es el que te critica? Es Dios Mire el hombre Tiene dos problemas Serios Le encanta Criticar Y no puede salvar Le encanta Condenar Y no puede perdonar Salmo 103 Él es quien Perdona tu equidad Él Él es el que sana Toda tu dolencia Él es el que rescata Del hoyo tu vida Él es el que te corona De favores Y de misericordia Él es el que sacia De bien tu voz Él es el que hace Justicia y derecho A los que atravesen Violencia Sus caminos Notificó a Moisés Y a los hijos De Israel Sus obras Clemente Misericordioso Jehová Lento para la ira Y grande Misericordia Adoro esta noche Si quieren mal Compíenme Compíenme Que solo Dios Es quien Te puede salvar Solo Dios Es quien Te puede salvar Solo Dios Es quien Te va a llevar A su reino Aleluya En esta cuarentena Hermano Dios me reveló Algo impresionante El día que yo recibí eso Yo no podía parar De llorar Yo me crecí Escuchando esa palabra Que dice El rapto de la iglesia Será un día De sorpresas Amén ¿Cuántos hemos escuchado Esa expresión? Amén Y yo de rodillas Porque en esta cuarentena Hermano Yo pasé 90 días Sin trabajar Nunca había estado 90 días Sin trabajar En los Estados Unidos Yo vine un domingo A las 4 de la mañana Del Santador Hermano Y 41 días De camino Y ya el lunes A las 6 de la mañana Tenía trabajo Y desde entonces No he parado Amén Pero hoy en esta cuarentena Pasé 90 días Parqueado Pero de esos 90 días Viví 40 días Como Elías Y en esos 40 días Fue que Dios me habló Alabado sea Dios Y que lindo es entender Los misterios de Dios Que Dios te revele Sus misterios Y yo le decía Señor Mira la iglesia Que no la sorprenda Tu venida Señor Oh Porque había gente Que en esta cuarentena Si Dios no vea Que fue maravilla Aleluya Y yo decía Señor Que tu venida No lo sorprenda Descuidado Porque cuando Tú mandaste El maná del cielo El pueblo Se sació Que se echó a dormir Y cuando se levantó Se levantó a jugar Y tu gloria Mató a 30 mil hombres De un solo Y Dios me habló Y me dijo Siervo El día que yo venga Va a ser un día De sorpresa Aleluya Pero no por lo que Tú estás pensando Oh Dios sabe lo que Tú piensas Dios sabe Lo que yo pienso Pero no por lo que Tú estás pensando Me dice Dios El día que yo venga Va a ser de sorpresa Porque muchos Que tú crees Que se van a quedar Se van a ir Y muchos Que tú crees Que se van a ir Se van a quedar Aleluya Porque hay gente Que vive fiel a Dios Y en la hora De la muerte Se pierde Por eso Salomón dijo Que era mejor El día De la muerte Que el día Del nacimiento Silvamos A Dios Queridos hermanos Con fidelidad Josué Le preguntó A Israel Allá en Josué 24 15 Si Jehová Es Dios ¿Qué le dio? Salirle Con integridad Con integridad Servirle Con rectitud Pero si mal Le parece Servir A Dios Escogeos A quien Silváis Si a los dioses Que sirvieron Vuestros padres Al otro lado Del jortán O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero yo En mi caso Serviremos A Jehová ¿Cuántos podemos Decir eso hermanos? Yo en mi caso Serviremos A Jehová Si usted Le sirve A Dios Confía en Dios Depende de Dios Cristo Hace una promesa Maravillosa Mi padre Que me la dio Dice el verso 29 Del evangelio De Juan Que hemos leído Es más poderoso Que todos Que el diablo Que los demonios Que el mundo Que los deseos De la carne Que los magos espíritus Que las tentaciones Y divinidades Mezcladas Él es más poderoso Que todos Y él pregunta ¿Y quién Las podrá arrebatar De la mano De mi padre? Usted está triplemente seguro Si confía en Dios Triplemente seguro ¿Por qué triplemente seguro? En primer lugar Usted está en la mano de Dios En segundo lugar Está en la mano De Cristo Y en tercer lugar Está dentro Del Espíritu Oh que maravilloso Digamos que el diablo Puede vencer a Dios Podrá vencer a Jesús Digamos que pueda vencer a Jesús Podrá vencer al Espíritu Santo Jamás Allí estarás tú seguro Pero no confíes en ti Confía en Dios Amén 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 Hay quien dice No yo ya tengo 5 años De luchar Y se confía No Sigue confiando en Dios Yo me diga Los predicadores Amén Amén Ah no Si yo ya tengo 5 años De instituto Yo ya no necesito orar No necesito leer Si no oras Si no lees Vas a dejar de ser Siervo de Dios Vas a terminar Agradando a los hombres Vas a terminar Adorando ídolos Vas a terminar En la carne Después de estar En el Espíritu Amén Cuantos queremos Permanecer en Dios Amén Yo quiero que el grupo Misionero Permanezca en Dios Amén Y confía en Dios Y espere en Dios Y le sirva a Dios Amén Porque de lo contrario Queridos hermanos Toda misión Será un fracaso Amén Porque él Es el centro De todas las misiones Amén Amén Miren querido hermano Misionero En esto de las misiones Se sufre Se sufre Más que todo Lo que estamos Acomodados aquí Amén Amén Los que estamos Acomodados aquí Somos los que más Sufrimos Pero ninguna De estas comunidades Es como la que Cristo renunció Ninguna Él dejó todo A cambio de nada Nosotros dejamos Todo Pero a cambio De mucho Amén Porque yo no estoy Trabajando de gusto Aquí Yo estoy esperando Un galardón ¿Cuántos esperamos Un galardón? Una recompensa Ya en el reino De los cielos Cuando mi esposa Despertó Esa primera misión En Nicaragua Esa primera noche Toda embrecada Durmiendo en el asiento De un carro Yo le dije Esto Que está pasando Ahorita Ni nos vamos A cortar Cuando lleguemos Al cielo Porque allá Dios Nos va a premiar Por todo Yo quiero orar Hermanos En esta noche Por los misioneros Y quiero decirle A ellos No quite la mirada De Dios Ni quites Tu dedo Del reclón De tu misión Cumple tu misión Mire hermano El 2018 Fue un año Fatírico Para mi ¿Por qué? Porque estaba El 31 de diciembre Del 2017 Orando En la sala De mi casa Encomendando El nuevo año 2018 Al señor Y sentí unos pasos Que caminaron Y pusieron Su mano Sobre mi espalda Y me dice Siervo Prepárate Que tu vuelo Está listo En febrero De ese año Teníamos Una misión A Guatemala Pero yo estaba Decidido Que este año Yo no iba Para todo Y yo le dije Señor Pero Yo no voy A viajar En esta ocasión Y me dice Dios Tú tienes Un vuelo A la eternidad Y este año Sale Oh hermanos Que terrible Y me dice Dios Llama a un anciano Para que confirme Tu vuelo Mi hermano Dios Ha ordenado Y le llamé A un hermano Y ese hermano No quería Orar por mi Se rehusaba Así como Juan Se rehusaba A bautizar a Jesús Y yo le dije Háganlo hermano Porque yo quiero Confirmar mi vuelo A la eternidad Miren hermanos Fueron 365 días Duro para mi Ese año Me iba al cuarto De mis hijos Y jugaba con ellos Hasta las 4 De la mañana Si era posible Y yo decía Yo no sé Si mañana Volveré a jugar Con ellos Hice una misión A Indiana A la ciudad de Monó Con mi familia Y a las 3 De la mañana Me cayó una llamada De un número Desconocido Y me pregunta ¿Cuál sería su reacción Si le dicen Que va a morir hoy? ¿Saben cuál fue Mi respuesta? Estoy satisfecho ¿Cuántos están satisfechos Por lo que han hecho? Estoy satisfecho He hecho lo que tenía que hacer Si el Señor Me tuviera que llevar ahora No me voy a lamentar Que no hice lo que tenía que hacer ¿Cuántos están haciendo Lo que tienen que hacer? Hay gente que no se puede morir Y si se muere No se muere feliz Porque no ha hecho Lo que tiene que hacer ¿Ustedes saben cómo murió Jesús? Jesús murió feliz Murió contento ¿Y saben cuál era la felicidad De Jesús? Haber hecho lo que lo mataron Hacer Jesús no murió Debajo de una banca Ni debajo de una mesa Murió allá a lo alto Y muchos dicen Y muchos dicen que Jesús Jesús ya no tenía fuerza Pero la Biblia dice Que Jesús gritó ¿Y cuál fue el grito Que dio Jesús? ¡Padre! Tus manos Encomiendo En toda la tierra Se oyó aquel grito Porque la tierra tembló Los espulcros Se abrieron El templo Se rasgó El dedo De arriba abajo Porque había culminado La misión Alabado sea Dios Porque a Dios No se puede morir hermanos Sin cumplir la misión Venga aquí Vamos a orar A los misioneros Gracias Venga vamos a orar Y vamos a comprometernos Con el Señor Como el profeta Vas a ir donde yo te mande A la más Sí a la más Aquí a la más Jesús